Conferencia Episcopal Española, y mi saludo es para todos los participantes en este seminario sobre agricultura sostenible y cambio climático, y también para los ponentes mi agradecimiento por su participación. Mi saludo es en nombre de las instituciones que hemos preparado este seminario, que son, además del departamento de la Conferencia Episcopal, la Fundación Pablo VI, Lázate por la Justicia, el Movimiento Laudato Si y el Arzobispado de Madrid. Ciertamente, cada año realizamos un seminario con una temática de actualidad y que tenga que ver con la ecología integral, sobre todo en sus desafíos más actuales. El seminario tendrá tres sesiones. La del día de hoy, dedicada a la reflexión y a valoración del modelo de agroindustria y cambio climático. El próximo 18 de junio abordaremos las políticas para una agricultura sostenible y cómo esas políticas inciden en los pueblos del sur y en la Unión Europea. Y ya dentro del tiempo de la creación, en el mes de septiembre, el 17 de septiembre en concreto, trataremos sobre la agricultura de pequeña escala y la sostenibilidad. Yo creo que es superfluo incidir en la importancia del tema en el que vamos a trabajar, tanto por su impacto en la realidad más inmediata, más cercana, como en aquella situación por la que están pasando algunos pueblos y algunas, digamos, situaciones de agroindustria que son bastante potentes en algunos países del sur. Hemos tenido el don de recibir el documento del Papa Francisco, el pasado mes de octubre, la carta Laudato Deum, que vuelve a pedir una revisión en profundidad de nuestro modelo de desarrollo. Pide que asumamos nuestra responsabilidad y también cambiar nuestros modelos de producción y de alimentación. Este compromiso va a resonar detrás de las tres sesiones en las que nos vamos a mover. Mi agradecimiento a todos los que estéis participando, a todas las instituciones que estéis colaborando y que estamos trabajando en ello, y también a los que se están ocupando de la infraestructura, de los elementos técnicos del seminario. Pues muchas gracias, Fernando, y gracias a los que están participando hoy en esta primera sesión, que, como decía Fernando, van a ser tres, y gracias a los que nos siguen. Yo voy a hacer una breve introducción porque lo más interesante lo van a decir ellos, pero sí que en estas sesiones que hemos tenido para preparar estos seminarios salían datos muy interesantes y que llegaban a concluir que nuestro modelo de agricultura y de producción de alimentos a nivel global está en crisis, porque lo dicen las cifras. El último informe de la FAO habla de hasta 258 millones de personas en el mundo que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria. La pérdida, el desperdicio de alimentos que nunca llegan a la boca del consumidor llega a ser de 1.300 millones de toneladas métricas cada año. El Papa, al que citaba Fernando, lo calificaba en el mes de febrero ante los jefes del Consejo de Gobernadores de la FIDA como una dicotomía desgarradora, porque por una parte, lo decimos, hay personas que pasan hambre y por otra parte, hay una gran insensibilidad en nuestros países con el derroche de comida. Paralelamente, también lo citaba Fernando, se está produciendo un empobrecimiento del pequeño y mediano agricultor que está sometido a limitaciones que no entiende, a burocracias y condiciones de los costes de la distribución que le hacen trabajar casi a pérdidas, que están obligados a competir con los grandes productores. Tenemos muy recientes las imágenes de los agricultores comunitarios, arrojando estiércol, fruta o leche a las puertas de las instituciones comunitarias, porque se sienten engañados, las acusan de someterles a determinados requisitos. Y no hay que olvidar que la política agraria es uno de los grandes desafíos de la Unión Europea, uno de los caballos de Troya que pueden llegar a decidir con ella el resultado de las elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina. En toda la Unión Europea, por daros el dato, hay unos 13 millones de personas que dependen del campo, ya sean agricultores o trabajadores en el sector agroalimentario, y de ellos depende una gran parte del PIB. Por eso, ante estas elecciones, tenemos el riesgo de que las decisiones comunitarias y las de los partidos estén influidas por ese corto plazo de que, bueno, tenemos las elecciones ya y después tenemos cinco años por delante y no por el bien común. Y creo que es muy importante hacer pedagogía fuera de las elecciones, haciendo tomar conciencia a estos agricultores de que la explotación de los recursos que tiene la tierra no puede hacerse solo desde una parcela, sino que afecta a su conjunto. Y por eso, bueno, pues por eso estamos hoy aquí en este seminario, para tratar de dar una visión de conjunto del modelo de producción agrícola global y cómo hacerlo más sostenible. Para ello, tenemos a tres ponentes de lujo, tres expositores, que nos van a dibujar una panorámica global desde su experiencia en el ámbito medioambiental y agrícola. Los voy a presentar por orden de las que van a hablar, según tenemos en el cartel. Son Eduardo Agosta, al que muchos de los que están conectados conocen. Es físico carmelita, doctor en ciencias de la atmósfera y de los océanos, experto en variabilidad climática y asesor del movimiento Laudato Si y del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Tenemos también a Félix Revilla, él es jesuita, ingeniero agrícola, educador ambiental y director del Instituto INEA, que es una escuela educativa de la Compañía de Jesús, que desde el año 1964 se dedica a la formación agraria y empresarial. Y tenemos también a Fernando Valladares, un referente, la divulgación de la ciencia en España. Él es doctor en ciencias biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de investigación en el CSIC, donde dirige el Grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Es también profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos. Y tenemos que darle la especial enhorabuena, porque hace un par de días, hace una semana, fue condecorado con la medalla de oro de la Cruz Roja. Así que, bueno, por seguir el orden que teníamos establecido en el programa, empiezo primero por Eduardo, que nos va a hacer una primera panorámica sobre lo que es el cambio climático y cómo afecta a la agricultura. Después seguiremos con Félix, que desde su proyecto nos explicará las luces y las sombras de este modelo de producción a gran escala. Y por último, Fernando Valladares nos va a explicar el impacto de este modelo en la salud humana, que es su especialidad, y otras muchas cosas. Tenemos hasta las 8 menos 10 aproximadamente para estas exposiciones. Les voy a dar a cada uno unos 15-20 minutos, porque como hay muchas personas siguiéndonos, lo que me interesa también es que la gente que nos sigue pueda hacer preguntas y favorecer este coloquio entre los ponentes. Así que, en primer lugar, vamos a escuchar a Eduardo Agosta. Eduardo, buenas tardes y gracias por estar esta tarde aquí. Buenas tardes, muchas gracias Sandra, gracias Padre Fernando por esta bienvenida, por este enmarco, el cuadro de este seminario que estamos ofreciendo. Permítanme compartir con vosotros mi pantalla. Tengo una presentación para hacerlo un poquito más dinámico. ¿Me decís si lo ven bien? Yo creo que sí. Bueno, el tema es justamente cambio climático, causas y efectos en la agricultura regional y global. Ciertamente, como soy climatólogo de base, voy a asentar un poco las bases de la física detrás del cambio climático. Creo que es importante, incluso quizás para algunos ya es trillado, pero yo creo que para mucha gente todavía es una novedad o es confusión también sobre qué es el cambio climático, sus razones físicas, si ha habido siempre a lo largo de la historia, etc. Traremos un rápido recorrido, veremos un poco las causas de este cambio climático, cómo lo llamamos, cómo lo medimos y también un poco, bueno, cómo esto está afectando ya el observado en el territorio español y también qué se espera en las próximas décadas según las proyecciones climáticas que se emiten a través, por ejemplo, del proyecto Eurocordex, el proyecto de pronóstico climático o de proyección climática para el territorio europeo que sigue los grandes marcos de modelos globales regionalizándonos. Bueno, voy a avanzar rápidamente, uy, ahora sí. Esta gráfica es una gráfica que produjo el profesor Ed Hawkins de la Universidad de Reading, es muy famosa porque se usa casi ahora también como logos en muchas camisetas, que se llama justamente las rayas del calentamiento, nos muestran en forma de un banner cómo es el cambio térmico de la temperatura superficial de la Tierra desde que tenemos instrumentos que la han medido a finales de la década del 1850 hasta el presente, el año 2023 va esta gráfica y ciertamente lo que primero se visualiza es que a nivel de superficie tenemos un calentamiento global que es histórico, sobre todo el año 2023 ha sido el más caliente, no solamente de estos últimos 150 años, sino también de los últimos, podríamos decir, mil años con facilidad, obviamente con esa transpolación del dato instrumental al paleodato que a veces se puede hacer y a veces no. También lo podemos ver en forma de anomalía, esta es la gráfica un poco más convencional o más informativa, claramente vemos que en este momento estamos con un calentamiento, esta gráfica está referida a anomalías en el periodo 61-2010, por lo tanto no es respecto al periodo preindustrial, si uno compara la diferencia entre las primeras décadas, en torno a la década de 1860 y la actualidad, estamos teniendo un incremento de torno a 1.3 en función de esta anomalía, si lo hacemos hacia atrás también, preindustrial, el calentamiento del 2023 es de torno a 1.51, 1.53 según la institución que lo haya, que emita ese dato. Copernicus, que es el referente aquí en Europa, ha dado que ha sido el año 2023 una anomalía, un calentamiento de 1.53. Lo digo porque es histórico, porque es un récord del instrumental y por otro lado también porque está el valor de 1.50, famoso umbral de calentamiento global del Acuerdo de París del 2015, no superar el 1.5. Ya veremos en qué situación estamos respecto a ese objetivo de calentamiento. En España, fíjense que cuando uno hace el promedio de la temperatura superficial de superficie, ese calentamiento es incluso mayor, estamos desde mediados de la década de 1860 hasta la actualidad, estamos en 2.3, 2.5 grados de calentamiento, es decir que a nivel regional europeo aquí en la península, el calentamiento, que eso es normal, digamos, las variaciones espaciales de estas anomalías globales son importantes, incluso hay lugares en la superficie de la Tierra que incluso experimentan muy pequeñamente enfriamiento, pero bueno, es así. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático, para decirlo en breve, es la mejor teoría que tenemos al día de hoy para explicar el estado actual del clima de la Tierra, es decir, el sistema climático, la Tierra obviamente, existen muchos climas, pero podemos decir que a nivel de gran escala la Tierra tiene un clima, un estado de equilibrio que se ha mantenido así a lo largo de milenios, podríamos decir con facilidad, durante el Holoceno, los últimos 10.000 años, el clima de la Tierra ha sido estable y ha tenido fluctuaciones interanuales e intercenteniales que no superaban el más o menos medio grado, un grado centígrado, ese es el periodo justamente que después del interglaciar que permitió el desarrollo de las civilizaciones después de la gran glaciación del último 120.000 años y de alguna manera se preservó hasta mediados del siglo pasado ese estado de equilibrio. A partir de la década del 50 aparece una componente de forzante del sistema climático que no es natural, que es un forzante de origen humano, de las actividades humanas, relacionadas fuertemente con el efecto invernadero, que es un efecto radiativo que afecta el balance energético de la Tierra porque interactúa con el espectro de radiación electromagnética que la Tierra emite hacia el espacio para enfriarse. Pensemos que el principal fuente de energía de la Tierra es el Sol y la Tierra recibe energía solar permanentemente y tiene un mecanismo también de enfriamiento que es a través de ondas electromagnéticas y los gases de efecto invernadero interactúan en eso y es lo que al alterar esos gases se cambia esa tasa de enfriamiento natural y por ende estamos teniendo una anomalía en ese balance energético y esos gases de efecto invernadero, uno de ellos, el más importante, no en términos de magnitud, pero sí en términos de efecto de largo plazo climáticos, es el dióxido de carbón. Tenemos en segundo lugar el metano, el óxido nitroso, entre otros. Pero bueno, el dióxido de carbono de origen fósil, cuando decimos de origen fósil, origen de la combustión de petróleo, gas, y carbón mineral, es el causante de ese efecto. Hoy en día estamos en un estado no estacionario, la Tierra está en transición hacia un nuevo régimen que no sabemos cuál va a ser. Cada año hay más energía que viene del Sol y que fluye por el sistema, aunque el Sol emite lo habitual, ya veremos que en realidad no, el Sol incluso está en las últimas décadas, está emitiendo menos que hace 50, 60 años, pero debido al calentamiento de origen humano no lo notamos. Deberíamos tener en forma natural un pequeño enfriamiento, pero no es así. Y esto es debido justamente a los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero, pensémoslo justamente, los gases son como una manta que rodean la Tierra y la manta justamente, cuando nos ponemos una manta en nuestro cuerpo es para no enfriarnos, no perder calor en el espacio de la habitación. Bueno, esta manta es para no perder calor de la Tierra hacia el espacio, pero si yo esa manta la endoso, como pasa con los gases de efecto invernadero que yo voy inyectando anualmente más por la actividad humana, ciertamente voy abrigando más la Tierra y de hecho en los últimos 123 años hemos pasado de una temperatura de superficie media de equilibrio en torno a los 14,5 grados centígrados, actualmente estamos en 15,8, transitando hacia más calentamiento porque estamos justamente engrosando estas mantas de efecto invernadero. Aquí hay una gráfica que muestra muy chulamente en qué consiste justamente el efecto invernadero. Pero seguramente muchos lo saben, pero bueno, contar un poco que interactúa sobre la radiación que la Tierra emite al espacio para enfriarse y al no salir esa energía queda atrapada y ciertamente nos calentamos más. Por lo tanto, ¿qué es el cambio climático? Un desbalance de esa energía. Entra energía del Sol, sale desde la Tierra hacia el espacio, pero al poner más mantas en el medio, caliento más. Esas mantas, ¿cómo las medimos? Bueno, se pueden medir o este flujo de energía, este exceso de energía de diversas maneras. Tenemos satélites, por ejemplo, que miden el espectro radiativo que viene del Sol, el que emite la Tierra, se hacen cuenta, se calcula, hay trabajos, investigación que hablan de ello y ciertamente hay un flujo neto, un saldo a favor en la Tierra de un watt por metro cuadrado por año. Podemos hablar con esta cuantificación, podemos hablar cuantificaciones calóricas, por ejemplo, cuánta energía se acumula en el océano, cuánta energía hay en los hielos polares. La forma más fácil, porque siempre se ha medido y porque tenemos muchos datos históricos, es a través de la temperatura de superficie. Por eso hablamos siempre de calentamiento global, pero podríamos también hablar de derretimiento de los hielos del polo, podríamos hablar de expansión térmica del océano a nivel planetario, podríamos hablar justamente de flujo de energía del espectro electromagnético como miden nuestros satélites. Con respecto a este grosor de la manta, históricamente durante el holoceno siempre ha tenido un grosor de 280 partes por millón que es la medida, ¿no? Bueno, a partir de obviamente de la industrialización fue aumentando, engrosándose, década del 50, ya habíamos superado las 310 partes por millón, aquí tenemos la curva de observaciones, instrumental en un punto de observación que es la isla de Hawái, pero también hay muchos otros puntos y se hace también promedios globales y fíjense aquí la tabla, cuando se firmó el acuerdo de París, el grosor de la manta era 400 partes por millón, actualmente son 420. Tengamos en cuenta algo, los límites planetarios respecto al clima en el grosor de la manta han sido históricamente 350, superar el grosor de 350 nos sacó de la zona de seguridad hacia la zona de riesgo en el clima y esto ocurrió en el año 87, 1987, por eso los científicos acudieron a Naciones Unidas a alertar sobre el problema y el siguiente umbral que nos llevaría a una situación catastrófica en términos catastróficos en términos de incertidumbre de alto riesgo son las 450 partes por millón al ritmo que vamos los cálculos estiman que a mitad de la década del 30 a un ritmo de 2, 3 partes por millón al año de engrosamiento llegaremos a ese umbral que en el acuerdo de París fue el límite de 1,5 grados centígrados bueno aquí es para mostraros cómo ese grosor de la manta a partir de datos históricos vemos que se han mantenido muy por debajo de las 300 partes por millón durante los últimos millón de años por ejemplo y cómo en la actualidad esa manta es muy dura esa el calentamiento una de las cosas importantes a tener en cuenta sobre todo el calentamiento del aire que es la temperatura global media de superficie que todo el mundo ve no es lineal no podemos esperar un calentamiento lineal porque justamente el sistema climático no solamente es aire es océano es hielo es biomasa y ese flujo de energía va para un lado y para otro es decir siempre tenemos oscilaciones pero claramente el calentamiento se observa en forma escalonada cada escalonamiento tiene que ver con pulsos de energía que se acumula en forma de batería en la profundidad de los océanos especialmente en la zona del pacífico ecuatorial central la zona del niño es una zona de recarga de energía cuando tenemos grandes niños se producen estos calentamientos que hacen que sean estas anomalías térmicas el último gran niño fue el 2021 o 22 por eso hemos tenido este gran récord del 23 que establece un nuevo nivel en este ascenso térmico planetario por eso estimamos que los próximos 10 años mantendremos anomalías relativamente altas respecto a lo que vimos en el año 2023 aquí es para mostrarnos esto es la variabilidad esta es la actividad solar la irradianza solar una medida de la energía que llega del sol a la tierra fíjense como a partir de la década del 60 el sol entró en un mínimo y sin embargo la tierra que debería acompañar como habitualmente como históricamente acompañaba al sol la pequeña de dióislo etc actualmente la temperatura del planeta se va para arriba y esto es porque hay una componente no lineal no natural que es justamente la componente antropogénica bueno esto es para mostrarlos como aquí la irradianza solar como ha variado a lo largo de las de los últimos 500 años aquí tenemos la pequeña edad de hiela famosa y la salida de la edad de hielo pero como en la actualidad estamos hacia un enfriamiento y sin embargo no lo registramos avanzo rápido lo vemos en los 10 perdona tienes 5 minutos más vale por ir controlando el tiempo como mucho porque sí sí porque porque es que vamos voy a avanzar rapidísimo créanme que el calentamiento se ve en los hielos los hielos de los polos sobre todo el ártico está en notable decaimiento de más del 25% en los últimos 40 años el aumento del nivel del mar que es máximo en la región del pacífico ecuatorial central la zona de los estados de las islas insulares que ya tienen más de un metro de aumento del nivel del mar por eso esos estados han sido los primeros en hablar sobre el cambio climático aquí tenemos el semáforo esto es una imagen guárdenselo aquí están los umbrales que hemos ido pasando respecto de la temperatura y de las concentraciones y que en la década del 30 pasaremos fácilmente los 450 partes por millón hacia la zona de riesgo superando el acuerdo de París ¿qué ha ocurrido en España? o sea con la agencia de metrología española la AMED que se ha observado alargamiento de los veranos en casi cinco semanas desde la década del 70 disminución notable de los caudales medio de los ríos en algunos lugares en más de 20% en las últimas décadas sobre todo en las cuencas que van hacia el Mediterráneo la expansión del clima del tipo semiárido y el incremento de las olas de calor más frecuentes más largas e intensas ¿qué se espera a futuro en resumen? las regiones típicamente secas o semidesérticas se volverán aún más secas las regiones típicamente húmedas se volverán más húmedas las temperaturas tenderán a ser más altas especialmente las temperaturas máximas y habrá lo que se llama el estrés hídrico que es lo que impacta en el agro que es evapotranspiración en forma negativa es decir secamiento de los terrenos porque justamente lloverá menos en general o lloverá más estrepitosamente con extremos más intensos pero menos frecuentes y en un contexto de temperaturas bastante más altas aquí les mostraba este es el gráfico de las proyecciones en el peor escenario a finales del siglo tenemos aumentos o mejor dicho sí aumentos de la evapotranspiración en torno a 20 milímetros por mes en casi todo el territorio español sobre todo fuera de las costas eso es grave para los cultivos para la actividad de secano fundamentalmente obviamente en verano es mucho peor que en el invierno pero lo tenemos a lo largo del año este aumento significativo y grave de la evapotranspiración habrá ciertamente aumento de los extremos de precipitación en general a mediados del siglo presente tanto en invierno como en verano vemos como hay variaciones en algunas regiones fíjense por ejemplo en la zona de Galicia como en el verano hay una disminución de los extremos de precipitación actuales van a ser menos en lo que se ve el futuro el número de días de lluvia en general disminuye en todo el territorio español en las próximas décadas siempre en el contexto de no hacer nada para mitigar el cambio climático de no hacer nada para esta transición energética este abandono de los combustibles fósiles que por fin decimos los científicos los países lo mencionaron en la última cumbre climática la CON28 esta necesidad de abandonar los combustibles fósiles obviamente de forma ordenada justa hacia renovables una transición que tiene que tener en cuenta el equilibrio y no solamente es cambiar de matriz energética simplemente como iglesia también tenemos muchas otras propuestas pero yo aquí hablo solamente de la parte científica meteorológica bueno hay muchos datos más para mostraros en qué impacto que afecta al agro en la disponibilidad de agua dulce España ya tiene el todo en realidad la cuenca del Mediterráneo una disminución en la fuente de agua porque precipita menos en las próximas décadas todo indica que de seguir el calentamiento global y la intensidad con la que estamos lloverá nevará menos en el invierno en las zonas donde tiene que never que son las zonas cabeceras de muchos ríos por lo tanto es predecible el secamiento del agua disponible mayor evapotranspiración con lo cual implica sequías más prolongadas y extremas que pasarían de meteorológica a agropecuarias esto daña los cultivos y la vegetación en general y también la disponibilidad del recurso del agua para nosotros y para los animales y nuestros campos tenemos proyectado aumentos del nivel del mar el Mediterráneo sigue muy bien el calentamiento planetario prácticamente el tema de la expansión térmica es importante con la introducción de agua salada en acuíferos costeros fenómenos climáticos más extremos que afectan también la actividad agropecuaria en general bueno aquí terminé pasé muy rápido pero espero que esto sea un pantallazo y obviamente para invitar a muchas preguntas gracias pues Eduardo muchas gracias te agradezco la concisión y poder contar tanta información tan interesante tan buena y tan amplia en tan poco tiempo bueno esto todo lo van a completar las otras dos personas doy ahora paso a Félix Revilla que tiene un proyecto muy interesante en Valladolid que seguramente muchos de los que nos escuchan conocen pero él nos va a hacer un poco nos va a hacer una crítica digamos a este modelo de producción tú ya has puesto los datos sobre la mesa de cómo está la situación de cambio climático y él bueno pues nos va a hacer una crítica a este paradigma técnico que lo de producción es posible adelante Félix buenas tardes muchas gracias por invitarme a estar en este foro como el tiempo apremia voy a empezar rápido y compartiendo también pantalla imposible en estos 20 minutos dar más que unas ideas generales claro yo voy a hablar un poco de agricultura sostenible no sostenible porque realmente la sostenibilidad no la vemos muy factible y también un poquito desde el tema del paradigma tecnocrático como se ve la agricultura industrial y la agricultura no industrial lo primero voy a ir rápido porque son unas diapositivas de una compañera de trabajo compañero que se llama Jitin Lauer alemán que he convivido estos años en la comunidad de ecología y acogida aquí en Valladolid y para explicar un poco qué es la sostenibilidad porque hay un enfoque clásico voy a poner la presentación perdón hay un enfoque clásico y corriente que nos presenta la sostenibilidad algo así como hay tres factores que funcionan en la vida factor social ecológico económico y cuando estos factores viven de una manera compensada pues tenemos hay un pequeño círculo que podemos llamar sostenible hay otras representaciones ya un poquito más complejas o que entran más factores pero son también factores diríamos así que no sobre el que no tenemos mucho control en este enfoque corriente pero sí que nos sirve para cuando luego hablemos decir bueno aquí dónde estaría la sostenibilidad ¿no? bien problemas de este enfoque corriente pues que no sabemos quiénes son realmente los actores que los objetivos pueden ser contradictorios que quién define qué es lo social qué es lo económico qué es lo ecológico y cuáles son las condiciones estructurales para alcanzar la sostenibilidad qué estructuras son necesarias pero hay otro enfoque de la sostenibilidad que podemos llamar relacional ya dice el Papa Francisco todo está relacionado entonces un enfoque relacional en la vida lo que hay son relaciones relaciones entre las personas relaciones entre las personas y la sociedad relaciones entre los sistemas sociales entre las sociedades y relaciones entre las sociedades y lo que podemos llamar Gaia o la biosfera el sistema vivo y este enfoque relacional es el que nos puede hablar también de sostenibilidad hay una interdependencia todo está conectado todo está relacionado quiere decir que también todo es interdependiente el individuo la sociedad la sociedad la comunidad global las sociedades y el sistema de la biosfera bueno pues este enfoque relacional es el que vamos a tener de fondo en este ratito ¿cuál es el ciclo de la insostenibilidad en este enfoque relacional? ¿qué es insostenible? pues cuando hay interacciones entre dos sujetos he hablado de varios sujetos individuos sociedad sociedades comunidad global y biosfera cuando hay interacciones entre dos sujetos bien sea la biosfera y la sociedad o bien sea una sociedad con otra sociedad o la sociedad con un individuo que causan sufrimiento e insatisfacción para un sujeto por ejemplo relaciones abusivas relaciones explotables cuando se dan estas interacciones ¿qué ocurre? pues salta el conflicto el sujeto explotado vamos a suponer que es el medio ambiente o vamos a suponer que es un trabajador empieza a rebelarse y al final pues hay un enfrentamiento y normalmente se aniquila al sujeto rebelde o se da un cambio estructural el paradigma tecnocrático el Papa Francisco lo que nos está diciendo se necesita un cambio estructural porque está habiendo aquí un conflicto grave si las nuevas estructuras siguen siendo injustas abusivas o eliminatorias de la otra pues hay que volver al principio y sigue el ciclo de esos si las nuevas estructuras permiten una relación estable armónicas que se mantiene a largo el tiempo pues rompemos el circuito de tú me dañas yo te daño a un circuito de yo te alegro tú me alegras de visión del tipía de yo te quiero tú me quieres esto es aplicable a todas las partes del sistema bueno entonces la sostenibilidad tiene que ver con las relaciones las relaciones entre la sociedad las personas y el medio ambiente ¿cómo son estas interacciones en el mundo? ¿son sostenibles? pues individuos sociales hay desigualdades de clase de género de raza factores estructurales de la desigualdad entre los sistemas sociales que habitan este mundo hay guerras hay competencia económica hay distribución de desigualdad de recursos energéticos materiales financieros colonialismo monocultura entre las sociedades y la biosfera hay un cambio ambiental global como nos han estado hablando cambio climático consecuencias nefastas para el medio ambiente y para los seres humanos entonces estamos en un proceso de destrucción mutua una estrategia suicida esto es lo que vamos a tratar de mostrar un poquito ahora hay insostenibilidad en el sistema social entre las relaciones entre las personas y las sociedades y también fracasa el sistema económico mundial y esto se ve por ejemplo en este pequeño cifras de Naciones Unidas que ya ha dicho Sandra antes la pobreza extrema afecta al 8,4% el hambre crónica la inseguridad alimentaria los niños que no terminan sus estudios las mujeres que han experimentado violencia física o sexual de su ex marido su ex novio o su marido y su novio y la carencia de agua potable no tenemos un sistema social sostenible y está fracasando lo cual quiere decir que hay enfrentamientos y conflictos entre las personas las sociedades etc. ¿no? hay progresos es verdad que hay progresos pero podrían ser mucho más prácticas y en algún ODS en concreto pues ha habido también retrocesos ¿con otro sistema económico y otra organización internacional se podría todavía acabar con la insostenibilidad social en una década? pues esto podría ser una pregunta ¿no? ¿cuáles son los síntomas de la insostenibilidad ecológica? ya nos han hablado claramente del cambio climático Gaia la biosfera tiene una capacidad de adaptación muy grande eso es verdad a veces dice la gente no, no si nosotros acabaremos extindiéndonos como especie humana pero la tierra permanecerá porque tiene una capacidad de reacción muy por encima de nuestra capacidad de destrucción ¿no? las tasas de reciclaje del carbono del oxígeno del hidrógeno del nitrógeno y del fósforo son muy altas ¿eh? permitirían mantener la vida en la tierra durante mil millones de años agricultura la agricultura es una actividad que aparte de ser responsable del cambio climático de la contaminación ¿eh? modifica mucho los ciclos ¿eh? que usamos muchos fertilizantes fertilizantes modificamos el ciclo del nitrógeno del carbono del fósforo ¿eh? hasta qué punto podemos modificar estos ciclos ¿eh? pues aquí viene el tema de los límites planetarios ¿eh? los límites planetarios paso rápidamente por ellos son como estos que veis aquí en este dibujo nuevas entidades ozono estroférico aerosoles acidificación de los oceanos nitrógeno fósforo el agua el sistema de propiedad de la tierra la biosfera etcétera ¿eh? estas líneas rojas indican lo que nos estamos pasando en los límites planetarios y ahí vemos en el año 2009 y en el 2015 que las líneas rojas o los puntos rojos que sobrepasan estos límites planetarios eran mucho menores en el 2009 se ven 3 en el 2015 se ven 3,5 y ahora ya se ven un montón de ellos quiere decir que no solo estamos parando el cambio climático o la sobrepasar los límites planetarios sino que estamos continuamente aumentando en resumen no estamos haciendo casi nada estamos haciendo no sabemos cuánto tiempo podemos seguir transgrediendo estos límites los límites planetarios no todos son igual de importantes hay algunos que tienen una repercusión mayor y menor y tenemos el cambio climático con esas líneas gruesas que nos indica una mayor afectación a todos los demás límites también este es un esquema que ha puesto antes Eduardo este es dinámico que nos indica como veis cómo se van concentrando las partes por millón y en este planita de la Tierra vemos un poco los puntos donde más se concentra la concentración de partes por millón si esto lo podéis encontrar en la dirección que hay abajo como va a quedar grabado le podéis ver entero dura un par de minutos y es muy ilustrativo porque aquí van subiendo los años año a año como van subiendo la concentración de partes por millón en muchos sitios y nos va contando un poquito todo esto Gaia tiene fiebre luego la confrontación de Gaia con la sociedad es cada vez más elevada porque todo lo que estamos hablando límites planetarios y todo esto viene por la acción humana está también otra cosa que son los tipping points son estos umbrales en el sistema planetario que una vez sobrepasados inducen cambios irreversibles en los ecosistemas y de esto habla el Papa en la laudate de él aquí tenemos un poco los tipping points cuyo despertar diríamos es como esto es como despertar al monstruo que luego ya no se para y que además cada uno de estos tiene incidencia también en los demás estos son síntomas de alerta muy importantes pero de los que vivimos normalmente a las espadas la posibilidad de que desaparezcan los corales que la capa y en Groenlandia podría estar condenada a un calentamiento y que podría ocurrir ya en el 2030 cosas que son importantes y si alguien quiere verlas un poco más despacio pues cuando vea el vídeo te lo y por último otro síntoma del fracaso ecológico y por acción humana es la pérdida de biodiversidad donde las dietas tienen un papel importante ¿qué hemos comido estos días? la dieta sabemos que casi todos comemos carne a diario yo trabajo también en un colegio mayor y si un día no hay carne tengo un problema serio en un colegio mayor un problema serio pero está en una reunión de jesuitas para agradecerlo en privado los 800 que estemos o lo que sea que en un día de dieta ecológica pues había sus protestas o sea que estamos acostumbrados a comer mucha proteína y la producción de carne pues conlleva mucho gasto de agua muchas emisiones y como hemos puesto ahí si quieres contribuir a la matanza del planeta continúa comiendo carne en este gráfico vemos un poco la eficiencia que tienen los diversos productos derivados de la carne respecto a las calorías consumidas la leche y los huevos tienen una eficiencia mayor pero los demás van bajando bajando es decir hay que consumir muchísimas calorías los animales para ofrecernos esos productos si el mundo adoptara una dieta basada en plantas reduciríamos la superficie agrícola mundial de 4.000 a 1.000 millones de hectáreas hombre sabemos esto sabemos esto y hacemos algunos gráficos un poco relajantes en este vemos de los animales mamíferos lo que representan los animales silvestres esos 60 millones detonadas frente a los animales domesticados alguien dijo una vez en un periódico si un extranjero un alienígena viniese a la tierra pensaría que las vacas son la especie dominante y no nosotros aquí veis un poco también cómo se distribuyen los mamíferos en cuanto su peso en millones de toneladas los animales silvestres salvajes ocupan 4 cuadritos los humanos y luego toda la ganadería que dedicamos para alimentarnos y que producimos agricultura a manta para alimentar a estos ganaderos eso aquí comprobamos los mamíferos pero si comprobásemos el total de la vida en la tierra los humanos no somos nada somos el 0,01% de la vida está en este cuadrito aquí que luego hemos tenido que ampliar en este de la derecha es decir los humanos el 0,01% de la vida nos hemos adueñado del sistema tierra y somos los causantes con capacidad para deteriorarlo de esta manera informo que llevas unos 13 minutos unos 5 minutillos más te quedan vale ya entro me lleno del tema siento ser la señorita Rottenmeier pero no no está muy bien Sandra cuáles son los puntos críticos según yo veo en la agricultura en relación a la sostenibilidad ya hemos dicho un poco lo que es la sostenibilidad desde el punto de vista relacional como hay estos conflictos entre sociedades pero también entre las sociedades y Gaia el primero la producción de alimentos a nivel mundial se ha convertido en un negocio y en un negocio capitalista y un negocio capitalista lo que busca es el máximo rendimiento dice Ziegler que es un antiguo asesor de la ONU que le conocerá esquina seguro la maximización del beneficio es la estrategia asesina de las multinaciones luego cuando una cosa tan importante como es la producción de alimentos se convierte en un puro negocio pues podemos esperar todo podemos esperar el deterioro ambiental y el deterioro social primer punto crítico segundo desperdicio alimentario todos sabemos los millones de toneladas de alimentos que se pierden desde la producción la conservación la comercialización de superficie etcétera hay miles de gráficos en internet pero que estamos haciendo para evitar punto crítico el exceso de producción de proteína de origen animal comemos en los países ricos proteína amanta de origen animal que nos sobra muchísimo hay que reducir esto para liberar tierras de cultivo para producir un kilo de carne se necesita seis veces más superficie de cultivo que para producir un kilo de patatas tenemos un margen de actuación muy grande esto tiene que ver con nuestros hábitos de consumo la contaminación que produce la agricultura es muy importante luego la veré en un momentito hablaba el otro día en una reunión que tuvimos el grupo de los costes ocultos la distribución en distancia y en embalajes es que se produce una lechuga en Inglaterra que se exporta a Estados Unidos y para exportar 10 calorías te gastas 200 calorías o se produce soja en la selva de Brasil que se envía a Europa para producir un pollo en 45 días que a nuestra vez exportamos a Sudáfrica ¿por qué ocurre esto? porque esto es un negocio y si eso es rentable se hace luego los costes ambientales y sociales son muy importantes y además en España nos falta organización y liderazgo sensato ante el aumento de habitantes en la tierra siempre hablamos de producir más tenemos que producir para dar de comer a 10.000 millones pero nadie habla de estos puntos críticos que liberarían tal cantidad de posibilidades enormes desperdicio de alimentos desperdicio de alimentos el creciente apetito por la carne en el mundo vamos viendo cómo sube y cómo sube los países más y menos carnívoros pues quitando África que se mueren de hambre pero los demás somos todos súper carnívoros la contaminación que produce la agricultura la agricultura muy mecanizada fertilizantes ciclo de nitrógeno de fósforo la aplicación de abonos aplicación de platicidas maquinaria pesada el uso del agua para el riego bueno hay 10 multinacionales que controlan el 50% de los alimentos ya entró un poco en el paradigma lucrativo un pequeño ejercicio aquí tenemos esas 10 multinacionales con sus miles de empresas adyacentes este gráfico está en miles de sitios en internet y ahora voy a decir cómo describe el Papa el paradigma tecnocrático y pensemos si este sistema de agricultura industrial y de comercialización de las grandes multinacionales se coincide con lo que dice dice el Papa el paradigma tecnocrático se basa en el extractivismo somos mineros fijaos que a las explotaciones agrícolas se las llama explotaciones explotaciones como las explotaciones mineras el paradigma tecnocrático trata de extraer todo lo posible por la imposición de la mano humana laudato si 106 eso es la agricultura hoy ¿cuántos kilos sacas tú de remolacha? pues yo he sacado 110 toneladas pues yo 125 ahora ¿cuántos fertilizantes has echado? ¿cuánto hago? eso no va a preguntar nadie es la mentira de la disponibilidad infinita de los bienes del planeta que lleva a estrujarlo hasta el límite y más allá del límite es lo que estamos haciendo es lo que estamos haciendo en la producción agrícola en la producción ganadera la voluntad de dominio de poder y dinero ha ocasionado la injusticia social un gran abismo entre ricos y pobres y en el tema de la agricultura industrial el tema de la injusticia social es palpable en los países pobres donde se produce nuestro algodón o nuestra soja pero también en nuestro país en las zonas vamos a decir más de agricultura industrial y de exportación hay una gran explotación de migrantes de personas a las que se les paga poco y mal ¿no? no nos preguntamos por el precio social y ambiental tampoco nos preocupamos por lo vulnerable y dependiente que es esta forma de agricultura bueno aquí habla también el papa de la expansión de los cultivos transgénicos de los monocultivos etcétera ¿no? el papa en laudato si apuesta por una sostenibilidad fuerte una economía ecológica frente a la sostenibilidad débil y quería hacer dos anotaciones muy rápidas primero la agricultura no es un concepto único porque hablamos de agricultura y hay una agricultura de subsistencia familiar local una agricultura familiar que puede ser agroecológica o puede ser su fin dar de comer a Pesico a Mesle esto es una agricultura familiar pero industrial luego una agroindustria hay producciones no agrícolas etcétera es que conviene saber que podemos hablar de cosas muy distintas cuando estamos hablando de agricultura ¿por qué? porque hay una corriente muy importante para valorar la agricultura familiar la agricultura familiar que produce el 80 o el 90% de los alimentos del mundo la agricultura familiar que emplea tanta gente bueno yo conozco la agricultura familiar de Castilla y León y de España y diría que la agricultura familiar en gran parte está muy alineada con el paradigma de la terapia en insumos fertilizantes agua químicos forma de producir forma de contratar a sus empleados forma de comercializar a quien comercializa es decir el paradigma tecnocrático se inútil de la agricultura familiar o sea de la agricultura familiar creo que también necesita una conversión y ya termino creo que no puede haber una agricultura sostenible agroecológica sana cuando tenemos ciudades de 20 millones de habitantes o sea alimentar ciudades de 30 millones de habitantes no se puede hacer con una agroecología por lo tanto tiene que cambiar todo el sistema que es lo que nos pide también el Paco Francisco si no cambia todo el sistema es imposible no puede haber un modelo agrícola sostenible en un mundo que está bajo el paradigma tecnológico porque todo está unido igual que no puede haber un agua de calidad cuando el sistema está contaminado si el sistema está contaminado el agua estará contaminado si el mundo es un paradigma tecnocrático dominante una agricultura sostenible no puede haber se necesitan cambios estructurales cambios que vayan también de abajo arriba iniciativas innovadoras nuevos hábitos alternativas agroecología agricultura regenerativa producción ecológica cooperativismo todo esto hay que apoyarlo y a los agricultores me permites un minuto venga un minuto el agricultor familiar español es un agricultor capitalista está encantado con el sistema capitalista pero no se da cuenta que está pillado tiene mucho dinero invertido todo lo que compra le pone en precio todo lo que vende le pone en precio y se ahoga cuando se ahoga en vez de protestar contra las multinacionales protesta contra el Estado y pide protección pero cuando el Estado le pone condiciones a la protección dice no no queremos agenta 2030 no queremos medidas ambientales está totalmente manipulado yo creo que el agricultor español lo que necesita es organización y las cosas más claras de que ir hacia otro modelo no le va tan mal como ha aparecido en las trastoradas tiene maquinaria pero tiene mucho dinero inmovilizado que le hubiera rentado más en otras cosas termino pues Félix muchísimas gracias de verdad y gracias por el esfuerzo de ir finalizando ya para terminar escuchamos a Fernando Valladares que nos va a explicar un poco el impacto de este modelo en la salud humana tenía una frase por ahí apuntada de algo que él había dicho que decía que el ser humano se ha convertido en el responsable y en la principal diana de su relación tóxica con la naturaleza no sé si tu exposición va a ir por ahí pero me parece muy gráfica esta frase adelante Fernando muy bien Sandra muchas gracias por la presentación y bueno he ido quitando y poniendo diapositivas y texto a medida que Eduardo y Félix han ido tocando temas no nos hemos sincronizado pero realmente estamos muy en línea estamos hablando de mensajes muy alineados y esto es buena señal aunque el mensaje es un poco un poco áspero bueno mi manera de enfocarlo como me ha quedado al final esto de la agroindustria es volver a refrescar un poco dónde estamos en primer lugar somos mucha gente pero podemos ser más esto es una de las cuestiones más paradójicas porque mucha gente dice esto no hay quien lo aguante porque somos muchos sí somos muchos y el planeta puede aguantar todavía algo más de gente pero no con la huella ambiental que tenemos per cápita así que hay mucho trabajo que hacer per cápita porque el control demográfico es muy difícil se está atenuando como veis en la curva de crecimiento ya no crecemos aceleradamente como fue sobre todo en la segunda mitad del siglo XX pero seguimos creciendo y cambiar a otros modelos demográficos es muy difícil de implementar poco viable incluso en algunos casos y en cualquier caso vendrá tarde eso tarda un tiempo las simulaciones por ordenador hablan de varias décadas para regular la demografía pero el mensaje insisto es que al ser muchos se amplifican los errores las meteduras de pata cuando multiplicas por 8.000 millones son 8.000 millones de meteduras de pata y eso es lo que nos está generando el problema siendo menos el problema sería algo menor pero el problema no es tanto ahora ¿cómo logramos ser tanta gente? aquí es donde tenemos que hacer una radiografía que Félix y Eduardo de alguna manera ya han adelantado ¿cómo hemos logrado ser tanta gente? es de alguna manera un éxito somos muchos muy bien pero esto viene con algunas pequeñas exigencias con consecuencias la energía el orden de los factores da un poco lo mismo voy a hablar de tres cosas muy encadenadas muy relacionadas han salido ya energía agua y comida son tres cosas que necesita la humanidad la energía si os fijáis en este gráfico durante los últimos 200 años aproximadamente lo que es el consumo de la biomasa tradicional de la leña no ha cambiado el ser humano ha usado de forma muy constante la madera y la biomasa para quemar y para producir lo que ha despegado extraordinariamente a partir de finales del siglo XIX y todo el siglo XX ha sido primero el uso del carbón después el uso del petróleo en azul y finalmente el uso del gas y de otras formas de energía este despegue energético es lo que ha explicado esa curva esa proyección en buena medida de la población humana y esto tiene un efecto que no buscábamos que no queríamos pero que hace más de un siglo lo sabemos hace a principios del siglo XX sin calculadora se calculó con mucha precisión el calentamiento que estábamos generando solo por quemar carbón y hace más de dos siglos una mujer que algunos de los trabajos los tuvo que firmar con seudónimo porque en aquel entonces la ciencia era masculina ya calculó muy bien este efecto de calefacción que tienen gases como el CO2 y como ha mencionado Eduardo el calor está aquí la ciencia se ha quedado muy corta llevamos 50 años anunciando el cambio climático pero los escenarios que considerábamos más probables han sido sobrepasados por una cruda realidad los últimos tres años han violado todas las expectativas probables que ponía la ciencia los nueve años más cálidos que hemos podido medir han sido los últimos nueve y el 2023 ha jugado peligrosamente veis que la mayoría de la distribución de temperaturas está un poco por encima de ese nivel de seguridad que habíamos puesto de grado y medio ese punto de inflexión que también mencionaba que se mencionaba anteriormente bueno esto es como recuerdo la segunda cuestión que necesitamos muy asociada a eso es que el ser humano es agua mayoritariamente nuestro cuerpo es agua de hecho por haber perdido el pelo a lo largo de la evolución transpiramos mucho perdemos mucho agua somos una máquina termodinámicamente muy eficiente si tenemos mucho agua y resulta que solo el 2,5% del agua del planeta es dulce vaya por Dios y la naturaleza tiene sus ritmos para producir ese poquito de agua dulce y el cambio climático viene a complicar un poco las cosas porque aplicando la ley de Murphy allí donde más falta hace el agua es donde es más escasa en las zonas áridas del planeta está lloviendo menos además el calentamiento hace que se necesite más agua para hacer las mismas funciones así que cada día en la práctica tenemos menos agua somos más gente pero el mensaje de optimismo es que la podemos usar de otra manera no como la estamos usando hasta ahora la realidad es que una de cada tres personas en el mundo no tiene agua suficiente una de cada tres la Organización Meteorológica Mundial dice que vamos a necesitar un tercio más de la que tenemos hoy para mediados de siglo de donde la vamos a sacar indudablemente de usarla de otra manera no hay más esta es la matemática más sencilla de hacer lo terrible es que no solo tenemos muy poco agua cada vez menos veis el mapa de la izquierda las zonas áridas la península ibérica tremendo un déficit hídrico increíble y todavía se sigue regando el secano cosa inexplicable cosa injustificable y cosa que nos está empobreciendo a todos pero sobre eso veamos el mapa de la derecha publicado hace apenas un par de meses en la revista Nature Communications un tercio de ese agua tan escasa está contaminada vaya por dios y esto lo han notado muy bien en Cataluña donde la mayor emergencia hídrica de su historia nunca Cataluña había enfrentado una emergencia hídrica como la que ha enfrentado estos meses pasados y la que va a continuar porque esto no se no se ha arreglado con unas pocas lluvias que bienvenidas sean pero no no son suficientes se ha encontrado que cuando ha ido al agua del freático el agua del subsuelo no solo había muy poca es que un tercio de ese escaso y valioso recurso estaba contaminado así que podemos resumir la situación de Cataluña pero que en realidad la situación de muchas zonas áridas del planeta es que no hay agua para tanto cava es una manera de resumir algo que se ha dicho ya aquí con el negocio Freixenet una gran productora de cava de este champán catalán pues presentó una reducción de empleo por la sequía no hay agua para seguir produciendo tanto champán o tanto cava es una de tantas pero digamos como titular y como forma de acordarnos y por supuesto la tercera gran cosa que necesitábamos para hacer 8.000 millones de personas es mucha comida y esto aprendimos a hacerlo muy bien sobre todo gracias a los señores Haber y Bosch dos químicos que aprendieron a secuestrar el nitrógeno de la atmósfera y ponerlo en el suelo gracias a ello hicimos una labor tremenda de fertilizar suelos pero lo hicimos también que el nitrógeno acabó en todos los sitios mucho más allá de los campos donde hace falta hemos producido mucha comida a un tremendo coste ambiental y lo paradójico es que tiramos un tercio ahora veremos eso se calcula que solamente la contaminación de las aguas derivadas de ese exceso de nitrógeno el truco se lo debemos a Haber y Bosch que consiguieron ese premio Nobel en su día que se trataba de darnos de comer pero resulta que se nos fue la mano con el nitrógeno ese nitrógeno que acaba en todos los sitios genera ni más ni menos que 1,4 millones de muertes prematuras o evitables es bastante más que lo que generan la malaria bastante más que lo que genera el SIDA o los accidentes de tráfico ojo al riesgo para la salud de la humanidad y cuando decía que tirar comida sale muy caro fijaros se calcula que aproximadamente el 12% de la superficie terrestre está empleada para producir plantas cuyos frutos los vamos a destruir y tirar en España se calcula que en el 2023-24 en esa temporada se ha destruido la mitad de la producción de limones ¿por qué? es el mercado amigo resulta que esos limones no tenían valor de mercado así que los destruimos para un kilo de limones necesitamos 437 litros de agua España no tiene agua España ha destruido la mitad de la producción de limones así que hemos ocupado espacio para limones como para tantos otros productos para los tomates de la imagen y luego los destruimos porque el mercado pues los precios no interesa muy bien pero es que además esto se lleva el 23% del agua dulce del planeta un agua que ya no tiene un tercio de la población un agua que vamos a necesitar un tercio más y tiramos la cuarta parte hoy para regar plantas cuyos frutos vamos a descartar por supuesto los gases de efecto invernadero el 8% de ellos producidos por esas frutas por esas verduras cuya producción va a la basura por el mercado concepto de salud planetaria o one health que son dos conceptos que van un poco en paralelo aunque uno tiene dinero y el otro no salud planetaria tiene el dinero de la fundación rockefeller conscientes los nietos del señor rockefeller de que la fortuna de su padre tuvo un gran coste humanitario están dedicando parte de esa gran fortuna a investigar a promocionar la salud planetaria ese concepto que nos vincula a todos y todas las formas de vida del planeta estamos interconectados si se enferma un animal si una planta está en mal estado si un ecosistema no funciona bien el ser humano se enferma y viceversa estamos nos guste o no conectados decía que había dinero la fundación rockefeller pone dinero y la revista de lancet pone la investigación ahí es donde se pone la ciencia a explorar estos conceptos de interconexiones muy relacionado con esto está el concepto de one health la estrategia de las naciones unidas que lleva 40 años pero que tuvo que venir una pandemia como la covid para que nos diéramos cuenta de la importancia de entender one health las naciones unidas característicamente no tienen dinero pero tienen grandes ideas muchos apoyos y están avaladas por la ciencia y el proyecto de one health la estrategia de one health pretende ponernos a científicos de muchos tipos a trabajar juntos por esa salud de la humanidad bien en estos gráficos que ya son un poco antiguos que tienen ya 10 años se empezó a vincular lo que comemos con de qué morimos y cómo afectamos al planeta podríamos entrar en muchos detalles pero básicamente los gráficos de la izquierda en colores verdes representan el porcentaje de riesgo de muerte por diabetes por cáncer por enfermedades coronarias o por todas las causas sumadas de la dieta occidental frente a dietas alternativas como la vegetariana la basada en peces o la mediterránea fijaros la diabetes hasta un 30 un 40% más de muertes estamos hablando de muertes que genera esta dieta occidental de la que estamos tan orgullosos y todos los días hacemos un gran uso el gráfico de la derecha habla de la huella per cápita de las emisiones de comer esto la dieta occidental es mucho más intensiva en CO2 en parte por la gran cantidad de comida y en segundo o primer lugar difícil saber cuál es el orden por la producción industrial de esta comida que conlleva una gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero fijaros una de las características de esta dieta occidental una dieta que se adquiere a medida que se tiene dinero en el planeta cuando uno representa el producto interior bruto cuando uno va viendo cómo evoluciona la riqueza monetaria de los países se va viendo cómo la proporción de proteínas de origen animal va creciendo para estar vivos necesitamos una determinada cantidad de proteínas eso no lo hemos elegido nosotros lo que podemos elegir es de dónde viene esa proteína si viene de origen animal resulta que muchos morimos fijaros un millón de personas mueren al año por comer demasiada carne roja un millón de personas volvemos a cifras del orden de la malaria de los accidentes de tráfico del sida números tremendos pero es que ese millón de muertos traen consigo una producción de una carne roja que nos envenena a todos solo hay un país que escapa a esta regla que es la India que por razones espirituales o religiosas no comen carne por más ricos que sean es la excepción que también nos confirma que podemos vivir con mucha menos carne no todo el mundo puede ser vegetariano pero todos podemos reducir significativamente los que vivimos sobre todo en el norte global la cantidad de carne que comemos básicamente la regla es comer en una semana lo que comemos en un día más o menos ese es el margen que tenemos para aliviar al planeta porque un 20% del exceso de la comida va al norte global a generar todas las enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la diabetes hay que añadir que cada vez más por practicidad por industria por marketing por alejamiento de la naturaleza por un montón de factores socioculturales cada vez caemos más en la comida procesada se calcula que en Estados Unidos y Canadá el 57,5% de lo que se come cada día más de 1200 calorías proceden de alimentos procesados alimentos que ahora desarrollaré un poco más podéis entender que de sano tienen muy poco estos alimentos procesados suelen incluir de entrada niveles muy poco saludables de azúcar sodio y grasa pero estos ingredientes que los hacen más sabrosos que generan incluso adicción provocan graves problemas de salud por supuesto la obesidad que mencionábamos cardiopatías hipertensión y diabetes enfermedades que van en crecimiento paradójicamente en una sociedad sobrealimentada ya no sólo por cantidad sino por una mala calidad de la comida que comemos un aspecto casi que merece atención por sí mismo es el de los disruptores endocrinos son moléculas que confunden en nuestro organismo nuestro organismo cree que son hormonas cree que son metabolitos de nuestro sistema endocrino y sin embargo no lo son son compuestos que entran en nuestro cuerpo y no son capaces de generar las funciones de aquellos mensajeros químicos que sí hacen función y que son los propios de nuestro cuerpo nos confunden y nos envenenan de una manera complicada y a veces somos nosotros mismos nuestra reacción a esos productos lo que genera el peor de los resultados ¿dónde los podemos encontrar? pues el plástico es una de las múltiples maneras por las cuales ingerimos esos disruptores calentar el plástico no es una buena idea el teflón característico de las sartenes no es una buena idea pero por supuesto muchos animales ricos en grasas y embutidos muchos alimentos que tienen estos componentes en gran cantidad muchos conservantes aditivos muchos compuestos artificiales son en la práctica disruptores endocrinos ¿qué hacen los disruptores endocrinos? pues hay seis grandes áreas de actuación por un lado el tiroides obesidad y cáncer esto que tenemos aquí en la garganta que regula cómo crecemos se vuelve loco con estos disruptores y crecemos más de la cuenta y nuestras células en los tejidos pierden el control la regulación y se generan cánceres tumores el timo el timo es fundamental para el sistema inmune y se ve afectado por esos disruptores de tal forma que muchas enfermedades autoinmunes o relacionadas con el sistema inmune están disparadas por esta ingesta desproporcionada de disruptores endocrinos el páncreas a través de la diabetes esto lo entendemos bien pero que incluso el comportamiento el desarrollo los famosos déficits que ahora se detectan cada vez más en el alumnado déficit de atención o la hiperactividad están relacionadas a través de las malas respuestas del hipotálamo y la glándula pineal a estos disruptores endocrinos y por supuesto el sistema reproductor muy sensibles células que están dividiéndose activamente y que son confundidas por esta colección de químicos que se parecen a moléculas naturales que generamos cánceres de mama de próstata infertilidad malformaciones problemas en el feto son algunos de los ejemplos y de las consecuencias de estos disruptores mientras producimos tantísima cantidad de comida tanta como para tirar un tercio y para comer un 20% más en el norte global hay 11 millones de personas que mueren de hambre cada año y más de 800 millones que pasan hambre extrema esto para mí resume esta frase tremenda lapidaria que me afano en decir en todos los contextos ante el ministro de agricultura en las reuniones de la cruz roja en las clases en la universidad hay hambre en el mundo porque producimos el doble de la comida que hace falta la producimos mal la producimos donde no toca la deslocalizamos la hacemos imposible de obtener allí donde hace más falta y todas estas combinaciones hacen que muera mucha gente por producir tanta comida y por eso esa fundación rockefeller avalando a la revista de lancet a los investigadores de la medicina hablan de la dieta de la salud planetaria que por supuesto pasa por la salud de las personas pero no se queda en la salud de las personas hablan de un plato compuesto mayoritariamente de vegetales naturales de proximidad de frutas la mitad de lo que comemos al día tienen que ser frutas y verduras y tenemos que poner mucha atención ese triangulito pequeño debe ser muy pequeño de esas proteínas de origen animal que cuando tienes dinero y te las puedes permitir comes en grandísimas cantidades con un impacto para ti pero para todo el planeta y por desgracia ya voy terminando los problemas no vienen solos hay ese dicho que perro flaco todos son pulgas pues bien eso le pasa al medio ambiente de nuestro planeta el ser humano enreda con tantas cosas a la vez que no solo provoca un calentamiento también provoca una extensión masiva de especies se calcula que un millón de especies están contra las cuerdas por nuestra por nuestra actuación y por supuesto no sabemos ni qué especies son la ciencia conoce un centenar pero de ese millón de especies muchas no tienen ni nombre científico simplemente destruimos antes de conocer y todas las formas de contaminación contaminación atmosférica por plásticos por nitrógeno etcétera somos somos muy tóxicos y la frase que seleccionó Sandra al principio lo revela muy bien el secretario general de las Naciones Unidas Guterres emplea un lenguaje muchas veces muy duro pero al igual que el Papa Francisco no se andan con rodeos y hablan claramente de los desaguisados ambientales que genera la actual civilización que tienen consecuencias sobre los derechos humanos sobre la salud de las personas y a largo plazo incluso sobre la supervivencia de nuestra especie el cambio climático interacciona con todo porque afecta a muchísimas actividades pero si nos preocupa la salud se ha visto por ejemplo en este estudio hace un par de años que la mitad de las enfermedades patogénicas sean virus bacterias hongos protozoos todas las enfermedades patogénicas e infecciosas que afectan al hombre al ser humano la mitad de ellas están amplificadas por el cambio climático de hecho todavía lamiéndonos un poco las heridas sentimentales emocionales físicas incluso de la COVID tenemos que entender que una pandemia es algo inusual infrecuente y que normalmente ocurría cada 80 años 100 años bueno pues por la degradación ambiental la frecuencia de las pandemias se está duplicando es cada vez más probable que muchos de nosotros y nosotras veamos una segunda pandemia en nuestras vidas algo impensable hace poco tiempo y por qué pues por la degradación ambiental que afecta al riesgo de zoonosis de saltos de enfermedades infecciosas de animales a humanos por muchos mecanismos el propio cambio climático directamente o a través de los vectores la manipulación de especies y por supuesto por supuesto la producción industrial de carne la producción industrial de carne nos envenena y nos afecta de muchas maneras entre otras dejándonos sin antibióticos un 20% de los antibióticos que ya no funcionan en el ser humano han dejado de funcionar en el ser humano por darlos en tanta cantidad a los animales de las macrogranjas que han acabado en el medio ambiente y en el medio ambiente las bacterias han sido capaces de desarrollar resistencia así que hemos perdido eficiencia con nuestros antibióticos por usarlos para producir una carne que no necesitamos en esa cantidad por supuesto esas macrogranjas tienen muchísimos efectos en el agua consumen mucho agua y en el subsuelo y en la contaminación de ese agua estoy llegando ya así a las últimas conclusiones por poner algunas últimas palabras en todo esto la crisis ambiental contrarresta los avances de la medicina fuimos tantos y crecimos tanto en el siglo XX porque se duplicó la esperanza de vida de 40 a 80 años bien eso no está pasando la esperanza de vida está detenida empezando a bajar por primera vez en la historia residente de la humanidad nuestros hijos vivirán menos que nosotros esto es muy duro de explicarles a los hijos y es muy difícil de aceptar por los padres disminuye la esperanza de vida poco pero es muy significativo ese hecho y no es porque la medicina no progrese que sigue haciendo avances espectaculares terapias génicas nuevas vacunas tratamientos eficientes diagnósticos tempranos precoces las enfermedades raras abordadas desde todos los ángulos pero la degradación ambiental va más rápido generando enfermedad y muerte que el ser humano trabajando para mitigarla y compensarla cada vez es más difícil ser sanos y felices una tremenda paradoja con la tecnología y la cultura que tenemos a nuestro alcance así que el sistema alimentario directa e indirectamente es una de las principales amenazas para la salud algo difícil de encajar porque se supone que el sistema alimentario está para alimentarnos pero como digo aquí en esta última frase el sistema alimentario hace ya mucho tiempo que dejó atrás la prioridad de alimentar a la humanidad muchas gracias pues Fernando muchísimas gracias la verdad que el panorama que nos dibujas es poco alentador creo que esta tarde estamos aquí un poco también por nuestras propias por la propia característica de nuestras entidades para dar esperanza pero bueno hay pocos no sé si hay motivos para la esperanza no sé si hay pero sí que hay motivos para concienciar y para luchar y creo que el trabajo que queremos hacer hoy es un poco en ese sentido yo tengo muchas preguntas ha habido muchas personas que han preguntado también tenemos unos 15 minutos y quiero tratar de condensarlas para no dejarnos para no dejarnos nada bueno hay muchas dudas y se han abierto muchos temas que creo que es muy difícil bueno pues sacarlo todo esta tarde pero voy allá vale una de las cuestiones que me han planteado es primero el tema del comercio de proximidad porque se habla muchas veces que los productos que la agricultura digamos más sostenible es aquella en la que podemos comprar los productos cerca pero eso también tiene sus digamos sus contradicciones hasta qué punto el comercio de proximidad o comprar productos cercanos soluciona alguno de los problemas se hablaba de los gases de efecto invernadero que se generaba con la producción agrícola pero también hasta qué punto bueno pues producir todo en una determinada zona donde hay menos agua no genera un efecto también amplificado y también por otra parte voy a agrupar varias preguntas en una por otra parte el tema del consumo de comida ecológica eso que encierra es en realidad ecológica no es ecológica bueno esta pregunta es para Fernando y que también quería hacerse la Félix bueno un poco por alusiones la verdad es que sí que Sandra a pesar de que mi mensaje es tan tremendo está cargado de optimismo porque los problemas los hemos generado nosotros y los podemos resolver nosotros si no hacemos el diagnóstico fino y al origen del problema no lo vamos a resolver podemos pretender que y mover las manos así un poco como oh hacemos mucho y no hacemos nada porque no nos atrevemos a hablar claro hablar claro no es no es a veces un plato fácil porque nos hemos acostumbrado a determinados mensajes que son los que nos gusta oír pero hablar claro puede ser la puerta a una nueva manera de hacer comida a una nueva manera de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza y eso para mí es el principal mensaje de optimismo porque lo demás son pequeñas tiritas que permiten detener parcialmente la hemorragia la pregunta que que mencionas es una pregunta amplia la comida la producción ecológica tiene determinadas categorías determinados etiquetados y hay también hecha la ley hecha la trampa hay cosas que se pretenden vender como como ecológicas y no lo son por ejemplo una picardía de una famosa y muy grande compañía de yogures era que en su cadena de productos el primero el producto estrella era ecológico si tenía un certificado pero luego asociaba toda la cadena de productos relacionados con ese yogur como si fueran ecológicos y no lo eran es un ejemplo de tantos en los cuales se hace una trampa para animar el problema de lo ecológico normalmente es que en el sistema actual en la manera que estamos ahora mismo funcionando las cosas salen algo más caras y eso no es justo que repercuta en el bolsillo sobre todo de quien tiene menos dinero así que necesitamos un reequilibrio del modelo de negocio un apoyo racional de las entidades públicas para hacer posible unos precios digamos asequibles a las personas con menos capacidad económica eso eso es avanzar en la política con una visión humana hoy por hoy es más costoso dejar de entrada muchos agroquímicos muchos fertilizantes muchas de estas cosas que hemos dicho que generan problemas ambientales y de salud resulta en promedio a veces no tanto pero en muchos casos algo más caro y eso es como si fuera un peaje de salud es igual que tenemos un servicio sanitario una salud pública pues también tenemos que tener ese respaldo para soltar también lo que dijo Félix de que muchos productores muchos agricultores están atrapados por unos precios de compra y unos precios de venta bueno pues ahí es realmente poner el foco no para facilitarles todos ellos también tienen que formar parte de la solución y esforzarse el Estado tiene que protegernos a todos y tenemos que reenfocar dónde se hace negocio cómo se hace negocio quién hace negocio le dejo si es a Félix que continúa que hay mucho que hay en esta pregunta bueno principalmente Félix habría muchas cosas para hablar sobre el que estaba a mí en el comercio de proximidad ecológico lo apoyo nosotros tenemos una finca de 30 hectáreas de productos ecológicos cumplimos las normas y mucho más que las normas y en general el que tiene la etiqueta de producto ecológico cumple las normas porque le controlan le hacen análisis ese yogur que decía Fernando no podía tener la etiqueta ecológico porque no porque tengas un ingrediente eres ecológico salvo que tengas una cantidad de ingredientes igual la tenía pero bueno no ese es el tema el tema es el consumo de proximidad ecológico están mandando un mensaje a la sociedad estamos mandando un mensaje hay otras maneras de consumir el consumo de los alimentos ultraprocesados que se nos ha hablado que vienen en balos en plástico en bandejas de polistireno eso es el fruto de las multinacionales ese es el paradigma tecnocrático del que hay que salirse quienes nos salimos las personas cuando tú dices no vamos a consumir aceite de palma nocilla deja de poner aceite de palma el jabón de no sé qué deja de poner aceite de palma porque sabemos que el aceite de palma deforesta y además es contaminante y además es injusto socialmente por eso y con muchas cosas más el consumidor lo dice el Papa Francisco consumir es un acto moral entonces cuando consumimos ecológico pues unidad es un acto moral que igual no consigue nada pero estás mandando un mensaje estás mandando un mensaje que apunta simbólicamente mucho más allá tiene que haber otra manera de alimentarnos y de compartir la comida y de que todo el mundo tenga una alimentación sana y justa yo creo que eso es muy importante y además se está mandando un mensaje político esta sociedad hay que cambiar y si no la cambiamos no tenemos salida la calle está al final y no tiene salida pero es que ya la vemos antes podíamos decir no vemos el final ahora sí que lo vemos entonces yo creo que con el consumo ecológico pasa como pasó con Greta esta chica suelta que cuando anunció esto todo el mundo la puso a parís esta chica está enferma es una paranoica no sé qué sus padres son ricos se trata de destruir al mensajero pues aquí igual que si ecológico que se hacen trampas 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 es la que hace la producción industrial y esa es a la que hay que meter mano a las multinacionales a las que hay que cercenar a las que hay que salirse de ellas y a las que hay que obligar a funcionar de otra manera y no es más cara la producción ecológica si la acompañamos de un consumo más vegetal total y por un kilo de carne y de vaca puedes comer mucha producción vegetal ecológica así es nosotros la vendemos en la propia finca y la vendemos en una tienda de productos ecológicos nuestros tomates nuestros pimientos nuestros pepinos nuestros calabacines están por debajo de los precios de Mercadona o de Porte Inglés y lo ponemos en un cárcel esto en Porte Inglés vale tanto en convencional esto aquí en ecológico vale tanto perdón siguen más preguntas esta se la voy a lanzar a Eduardo porque él es el que bueno pues ha puesto sobre la mesa estas evidencias científicas de que vamos a una situación de cambio climático ha explicado lo que es el cambio climático y ha puesto evidencias sobre la mesa nos preguntan que se puede hacer con aquellas entidades que niegan que niegan esto y que están negando también y que están diciendo también que esto es ideología porque hablabais del consumo de carne de que hay que reducir el consumo de carne bueno habéis puesto los datos más gráficos de imposible pero todavía hay quien quien piensa o mucha de la población piensa que esto del consumo de carne bueno pues que es una idea política o algo relacionado con pues con una determinada ideología los agricultores también un poco lo decíamos al principio no piensan que bueno pues que de una determinada sistema pues tiene que ver con un determinado partido político no sé cómo hacemos desde nuestras propias entidades y desde la propia ciencia entiendo Fernando que esto lo tienes difícil para desligar todo esto de la política bueno yo creo que primero lo que hay que decir es una ideología construye la realidad a partir de ideas y no del dato no tiene sustento en la realidad física porque no hay datos que corroboren las ideas y a partir de ahí por eso son constructos son convenciones el cambio climático la degradación ambiental el problema del exceso de alimentación es un dato observable lo que nos muestra todos estos problemas el cambio climático el principal pero la pérdida de biodiversidad el deterioro de la calidad de agua de la alimentación el derroche es que en primer lugar el problema es sobre todo para estas posiciones legítimas partidarias es bueno hay un principio de no sé por ejemplo el derecho a la propiedad el derecho a la vida y la libertad pero la libertad del ser humano es contextualizada vivimos en una tierra en un planeta finito los límites de la sostenibilidad nos ponen nos imponen a esa libertad un condicionante muy importante que no hay que que no hay que transgredir si es que queremos preservar la sostenibilidad de la vida en la tierra ciertamente si nos da lo mismo nos da lo mismo que ocurra una catombe en términos de biodiversidad en términos de clima sigamos como estamos pero si somos responsables y nos damos cuenta de que no todo lo que podemos hacer se puede hacer porque hay un límite hay una resiliencia que hay que respetar del sistema y eso no lo dice una ideología lo dice el conocimiento científico por eso yo creo que hay que hacer hincapié por otro lado a mí me ha pasado yo vengo hago investigación climática de hace más de 25 años científica y hay gente que me dice bueno esto es tu opinión digo no no esto no es opinión esto es la ciencia esto es lo que se sabe de este tema y yo creo que el problema es que hoy en día ponemos a nivel de opinión cualquier idea cualquier discusión sin ningún tipo de soporte en el conocimiento en la información o la formación científica no solamente es un problema de la ciencia fijaos que habla el Papa puede venir el Espíritu Santo a hablarnos de algunos temas que tampoco le haremos caso porque no lo queremos ver cuando la persona no quiere ver no quiere hacer caso de todos modos seguir haciendo hincapié en el caso nuestro como organizaciones de fe la ciencia y la fe razón y fe es lo que llevamos adelante tenemos principios valores cristianos desde la palabra de Dios que nos invitan a dar ciertas respuestas por opciones morales que hacemos y sobre todo porque nos sustentamos en el dato en la evidencia fijaos que laudato si parte de un diagnóstico de un ver de la realidad a partir de la herramienta de la ciencia para poder a partir de ahí iluminar desde la fe con principios para la acción para la transformación lo mismo hace laudato deum nosotros como iglesia tenemos esa obligación porque la ciencia por otro lado no puede proveer de marcos de valores de marcos éticos y de comportamiento yo te digo esto es lo que está ocurriendo qué hay que hacer y cómo bueno el cómo lo puede hacer la ciencia pero el qué hay que hacer y cuándo y por qué hay que buscar en principios éticos que por eso el Francisco se mete en estos temas porque hay que dar una respuesta atención al sufrimiento y a las injusticias que estamos generando como bien se ha puesto aquí por parte de mis colegas en la dimensión esta de la producción del alimento pero que en este ciertamente está todo interconectado yo siempre aprovecho de decir aprovechemos que el cambio climático es algo que está en la agenda internacional todos los países están atentos porque yo creo que arreglando un poco este gran porque la transición energética ahora que se pide ciertamente también va a requerir y esto lo decimos desde la iglesia desde el Vaticano Papa Francisco una transformación de los patrones de desarrollo y consumo en la producción no podemos seguir igual esta crítica al paradigma tecnocrático que rige la producción el consumo la voracidad hay que hacer una conversión también de eso y aprovechemos entonces esta transición este cambio que no es solo energético es un cambio paradigmático Eduardo gracias os pido un poco de brevedad en las respuestas porque me gustaría hacer alguna alguna pregunta más Félix hablabas de los de los agricultores tú estás en Castilla hablabas de los agricultores el pequeño agricultor que también había entrado un poco en esta rueda digamos en este paradigma tecnocrático del que criticábamos que bueno pues que estamos analizando claro a los agricultores cómo se les dice cómo se les explica esto cuando al final ellos lo que se están jugando también es un poco su sostenibilidad es un modo de vida es una zona una sostenibilidad también de una España rural ¿cómo explicamos esto? porque bueno el tema de los tractoradas al final no sabemos si la protesta es fundada o no pero el apoyo de la población está ahí y es verdad que hay agricultores que lo están pasando muy mal ¿cómo les explicamos esto? ya vamos a ir terminando o sea el agricultor todo lo que compra se lo compra a las multinacionales fertilizantes lo que vende la mayor parte también y tiene un patrimonio de millones de euros normalmente en maquinaria tierras etc está atrampado está atrampado por un sistema que es capitalista pero le gusta al agricultor en general vamos a decirlo así políticamente de derechas le gusta este sistema mientras gana dinero mientras gana dinero ocurre que los precios que controlan pero ¿quién controla los precios? más que las multinacionales y las grandes empresas voy a protestar al Estado que me defienda pero el Estado te está apoyando pero te está poniendo unas condiciones unas condiciones ambientales ecológicas hay que cumplirlas y lo primero que hace Bruselas es ceder y que alegres estamos todos porque nos han permitido usar el glifosato cinco años más o diez años más eso no se puede hacer la agenda 2030 está ahí los agricultores protestan y no la ha leído nadie no la ha leído nadie ni nuestros alumnos aquí que son universitarios entonces al agricultor hay que proteger hay que proteger al medio rural hay que proteger al pequeño agricultor eso lo dice el Papa en la laudate o en la laudato si no me acuerdo de cuál y hay que potenciar la vida en el medio rural hay que diversificar la actividad en el medio rural para que no se vacíe pero esto no lo hace nadie de esto llevamos hablando los políticos hablan de esto no hace nadie nada entonces hay que tener medidas pero hay que obligar oye que tú estás entrampado en un sistema capitalista si quieres seguir en él sigue pero no me pidas ayuda si me pides ayuda como te la voy a dar tienes que cumplir cosas es que eso me parece importante ¿sabes? y si esto es una posición de izquierda pues es de izquierda pero es una organización política más justa para todos y más ambiental y más respetuosa con el medio ambiente hay que entrar por ahí yo iría terminando Fernando tiene algo que tiene levantada la mano muy brevemente enlazar los dos comentarios que estoy muy de acuerdo tanto con Eduardo como con Félix con Eduardo también recordar esa idea de que esto es una gran oportunidad el cambio climático es muy duro pero por otro lado nos está poniendo frente al espejo un modelo de civilización que infringe muchísimos derechos humanos que no nos hace sanos y felices y por tanto es una oportunidad tremenda para hacer las cosas de otra manera podemos fallar en el intento pero si no lo intentamos no vamos a cambiar y luego me ha parecido muy interesante y muy valiente la contestación de Félix de decir a ver esto ya no es una cuestión de izquierdas derechas esto es una cuestión de apoyarse en la ciencia en los datos y creo que al agricultor hay que acompañarle más en la explicación quizá lo que hemos fallado muchos es en no ponernos en su pellejo a la hora de explicar y entender y a lo mejor hablamos en términos muy técnicos o a lo mejor no hablamos lo suficiente no lo sé pero creo que las medidas a veces son medidas difíciles de encajar o a veces suponen una transformación de lo que está uno acostumbrado a hacer en los últimos 20 o 30 años con subvenciones y demás hay que acompañarlas mucho de explicación pero de piel con su lenguaje con personas y con entidades de su confianza no que vengamos la gente de la ciudad de una forma abiótica digamos externa y le digamos lo bueno es esto lo malo es aquello hay que entenderles hay que ver como decía Sandra que se juegan el salario que pueden estar más o menos equivocados y hay que vibrar un poco con ellos para que entiendan que pueden formar parte y deberían formar parte de la solución no solo disminuir los problemas sino además ser un poco más proactivos va a requerir un pequeño esfuerzo o no tan pequeño pero es un esfuerzo que va a estar muy bien visto por la sociedad y a la larga a medio plazo por lo menos incluso recompensado económicamente pero tenemos que trabajar concertadamente Pues muchísimas veces a los tres de verdad ha sido un lujo tener esta tarde estas tres exposiciones tan buenas tan basadas en el rigor y bueno se han dicho cosas muy duras hoy pero creo que la conclusión es que nosotros estamos aquí para explicar para ayudar y para dar esperanza me quedo con una frase que ha mandado Mari Carmen Molina en el chat dice que los humanos como dice el Papa tenemos que ser la solución y es una oportunidad única tenemos una oportunidad de hacer las cosas bien esto es una oportunidad para la esperanza así que bueno pues seamos esperanza y ya en plazo a todos los que nos están viendo a los que agradezco también que hayan estado hasta el final para la próxima sesión que es el 18 de junio a las 7 de la tarde hablaremos de políticas agrarias hablaremos de cómo estas políticas impactan en Europa en los pequeños y medianos agricultores y sobre todo también en el ámbito global así que muchísimas gracias a todos y todas las que nos ven y hasta la próxima gracias gracias buena tarde hasta luego chao gracias